Los controles en laboratorios norteamericanos, regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos. FDA, GMP, en Certified Organic. The Sintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar su organismo para llevar una vida más saludable. The Sintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más, a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón. Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. The Sintrix Plus USA también le ayuda a eliminar las toxinas y el ácido úrico que tanto daño hace al organismo. ¿Tiene usted problemas de extrañimiento? Con The Sintrix Plus USA tiene la solución. Con solo media cucharada al día mezclada con su bebida favorita, usted podrá olvidarse de ese extrañimiento. The Sintrix Plus USA no te produce cólicos porque trabaja de forma natural, limpiando sus intestinos, el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años. Lo que produce que se abulte su estómago y sienta problemas digestivos que tanto afectan su salud. Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado. The Sintrix Plus USA contiene fibras naturales, potasio, hierros, fósforo, calcio y vitaminas que ayudan favorablemente al buen funcionamiento de su organismo. Llame ya y obtenga The Sintrix Plus USA con manejo y envío totalmente gratis. Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado. Con esta música así tan espectacular de nuestra Gloria Estefan, digo nuestra porque ella es latina pero es cubana y vive en Miami. Voy con los ganadores del día viernes y aquí dimos boletas y se supone que hay que dar más boletas en el día de hoy. Sí, no me han dicho nada, pero no pasa nada. Ganadores de boletas de la fiesta electrónica con Paco Ozuna en el puerto de San Susi. Andrés Miguel, Lisbeth Disla, Ashley, la mamita más chula, Carlos Radamés, Migdalani y Katherine Meran se llevarán cada uno dos boletas. Si tú deseas más boletas para irte a esta rumba que va a ser muy espectacular, que no sé cuándo es, te van a ver. Ok, no sé cuándo es porque no lo hice aquí. Pero escríbame a través de arroba miacepeda para que se puedan llevar más boletas. Ahora mismo empiecen a escribir y a pedir boletas. Será una fiesta electrónica en el puerto de San Susi con Paco Ozuna. Y ahora, señores, voy con el colágeno hidrolisado. ¿Por qué? Porque la oferta que dimos en el día de hoy es solamente hasta las 12 del mediodía. Así que llámate ahora mismo al 1-800-407-6525. Y recuerda que por la compra del combo, que es, o mejor dicho, de la oferta, que es comprar un frasco de 60 cápsulas. El segundo te sale a mitad de precio. Dos cremas gratis y además, 100 dólares te vas a llevar en productos. Eso, mi amor, yo no sé de dónde me salió eso. Pero como estamos en Navidad, yo dije, voy a romper. Voy a romper dando en Estados Unidos. Así que márcate 1-800-407-6525. Pide tu oferta del colágeno hidrolisado y te llevas 100 dólares en productos. No importa de dónde nos llames, de costa a costa, en Canadá y Puerto Rico estamos para ti. Colágeno hidrolisado by Mia Cepeda. Hasta las 12 del mediodía. Así que haya mal y aprovechar porque, ¡ay, mi amor! Esta oferta son de oportunidad. Cómprate un frasco de colágeno, el segundo a mitad de precio, dos cremas totalmente gratis y te llevas 100 dólares en premio. Dios mío, yo estoy mala. Yo lo que estoy abusando de esos anunciantes. Entonces, señores, y ahora les voy a presentar estos catálogos. Miren ese body que bello que está puesto aquí. Miren qué bello. Mi hermanita Joanna Cepeda más adelante va a salir con un igualitico. Y eso es Salomé, la S de Salomé. Y llegó el momento de que Miss Tutti, Katy Ortiz, nos diga qué nos tiene antes de irse para Nueva York. Porque se va hoy para New York. Así que, ¡adelante, Miss Tutti! ¡Sí! ¡Sí! Arian Debo, échame agua, que esto es del cuarto caliente estudio. La belleza es mía, 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 mía. ¡Aro, mía, 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 mía. ¡Un beso grande a la gente de La Romana! Gracias, óyeme, por el apoyo. Mía, Justin, estamos ubicados ahí en la restauración número 15, pero debajo de nosotros está Bragué, Esfague, la tienda donde está Justin. Justin, está ahí en el primer piso donde hay, óyeme, belleza. Justin, Justin, un besote, un besote también a la gente de Bacar, claro, para el ballet. Y los polochés que regalamos a la gente de La Romana que estaban para la isla, la estamos felices, me mandaron fotos, muchas gracias, de verdad, La Romana. Claro, como debe ser. Y el apoyo que le estamos dando para que vean que nosotros sí somos humanos. Mía, día tras día, le trae cápsula de la casa de las personas que son necesitadas, que tienen BHA, SIDA, que tienen SIDA. Ahí en La Romana nosotros siempre le damos informaciones, porque nosotras somos así, nos compartimos, porque en verdad nos debemos a ustedes. Recuerden que deben seguirme en las redes sociales con Katy Faja Salomé, en Twitter, Faja Salomé RD, en Facebook y en nuestra página oficial, katifajasalomé.com, donde ahí tú podrás encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé, los jeans Salomé, cinturillas Salomé, de todo pueden conseguir ahí. También pueden conseguir, óyame, mi dirección electrónica, mándame un mensaje, lo que tú quieras. Pueden enviarme a pecortis, arroba hotmail.com, lo que tú quieres que yo haga. Ahora que voy a Estados Unidos, atención, la gente de Estados Unidos, allí está Yesenia Rinosos, está Johan, que es la greñúa de la 181. Yo voy a estar ahí mañana, si Dios quiere, en esa tienda junto con Yesenia, para estudiarte tu pelo. Recuerda que la homer de la línea, mini homer de la línea, bachará, perte pro like, está en Estados Unidos y tiene que ser tuya. Pasa mañana para que vea todo lo que podemos hacer con tu pelo. Que tú dices, ay, Katy, yo estoy harta de ponerme una colita, que quizá me pongo pelo a poticio, no importa, porque la homer de la línea está allá para ayudarte a echar pelo, para parar caída, hidratación, reestructuración, de todo. Ahora vamos a una pequeñita pasa comercial. Y no te muevas, porque venimos con lo nuevo de Faja Salomé, las originales. Échame agua, que esto es del cuarto caliente. La belleza es mía, 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 mía. Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores. ¡A ver, no! ¿Y tú? Yo solo uso Faja Salomé, la original. ¿Faja Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado de Rixi Luke. Y en Santiago, 809-594-7780. Y en Santiago, 809-336-2228. Faja Salomé, la original. La Navidad ya está aquí. Y en Max tenemos de todo para que tu hogar le dé la bienvenida a esta época cargada de regalos, música, luces, alegría y color. Bolas, guilnardas, nacimientos, flores, luces, arreglos y mucho, mucho más es lo que encontrarás en nuestra tienda. En Navidad y siempre, Max lo tiene todo. Fajas Salomé estará presente en las actividades de la discoteca Sahara de Santiago. Estaremos regalando bonos para que obtengas tus descuentos en nuestros productos Salomé. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Si quieres distribuir nuestras fajas Salomé, nuestra nueva colección de jeans y los productos Bacharai Perté ProLine y vives en estos países, esta es tu oportunidad de negocios. Llámanos al teléfono 347-313-6569. Escríbenos también al correo que aparece en pantalla. Tú puedes distribuir nuestras fajas llamando al teléfono 347-313-6569. Lo que me gusta Pila es que ustedes siempre están ahí. Lo que es, fier seguidores de las complementando la belleza aquí, la belleza es mía. Recuerda que vamos a hablar de la faja. Ahora, en esta Navidad, que siempre nos invitan a una fiesta, pero estamos gorditas. ¿Qué cosa? Estamos con unos gorditos de más, que la barriguita, porque di a luz. Aquí le tengo la faja número uno, porque es la de vestido. Míralo, llégate aquí y te puedo poner tu mini. Y no se te va a notar nada. Recuerda que nuestras fajas están hechas de argodón. Totalmente argodón para las personas que sufren de alergia. Son antialérgicas y por fuera de la tele es PowerNet. No me canso de decir eso, porque hay muchas fajas que no transpiran. La de nosotros sí transpira y por eso te mordea más. Recuerda que al comprimir tu estómago, va a evitar que tú coma bastante. Si tú te sientas a comer, normal, con una y no te pone una faja, el estómago va a agatar todo. Si tú te comprimes el estómago, va a comer poquito. Y así vamos a llevar una pequeña dieta y vamos a mordear tu cuerpo. Te pone tu fajita, si quiere quitarle los tiros, se lo quita, se lo pone transparente y listo. Ya tiene como un descote precioso, porque te rearce el busto. Te levanta la cola y te ayuda a la postura. Recuerda dónde tú puedes conseguir esta faja. ¿Dónde más? En The Reasy Look, que es tu centro de belleza. Ya próximamente le voy a mostrar nuestras nuevas instalaciones de The Reasy Look, porque la estamos remodelando para estar más cómoda. Estamos ubicados ahí mismo, en la calle primera de Sabica, número 10, con los teléfonos 809-594-7780. Recuerda que somos exclusivos de los productos Bachara y Perté ProLive. Pasa por nuestra tienda. Recuerda en Estados Unidos que ya están allá los mejores productos, la Homer y la Mini Homer de la línea. Pero estamos aquí, en la zona metropolitana. Estamos en el segundo nivel de Plaza de las Américas. Sí, con los teléfonos 809-334-1806. Ahí está Jacqueline Ortiz. Ahí está Evelyn Ortiz. Es que somos toda una familia, señores. Ahí está Evelyn Ortiz y Florán Gergarsía, mi sobrina, esperándote que tú pases por allá para recomendarte la faja que en verdad necesita. Llámanos a 809-334-1806. También estamos en el millón. Caroline García, Fernando García, mi hermano y mi sobrina, están allá esperando que tú pases por allá. 530-8890. Pida tu jean Salomé. Ahí pueden ver lo que está, estamos vemos diferentes sucursales. Anoten los teléfonos porque en Santiago de los Caballeros también está a faja Salomé. En la Plaza Tabinza. Ahí mismo. Y la Sanet, que hoy que vino para quedarse. Recuerda que la Sanet, tú te tomas en la noche la Sanet. O una cucharadita de la Sanet. También están en todos los puntos de venta de faja Salomé. Y allá en Estados Unidos pueden llamar a la Sanet, dile adiós al estreñimiento, dile adiós a la obesidad. Porque recuerda que si sufrimos de estreñimiento, recordemos todas esas tocinas. Llamen ahora mismo a Santiago de los Caballeros con el 809-582-6040. Santiago, 809-582-6040. En San Francisco de Macorí también está la Sanet con el 809-725-5013. Pero la Greñúa también tiene faja Salomé. Y lo puede complementar con la Sanet con el 6466-859-153. Entre Adobo y San Nicolás, dile adiós a la obesidad con la Sanet.